En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Jorgelina. Cristina Planas y José Molina eran jóvenes. Fruto de la pareja, el 5 de agosto de 1973, nacía Jorgelina Paula. Un año después, en Catamarca, su padre era fusilado. En mayo del 77, Jorgelina y Cristina eran secuestradas. Poco después, la pequeña fue entregada al juzgado de Delia Pons. Dijo la jueza a las abuelas, estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Solo bajo mi cadáver van a obtener la tenencia de esos chicos. La niña fue internada en un hogar. Cristina permanece desaparecida. Jorgelina fue apropiada y dada en adopción. Bueno, ahí es cuando me dicen, ahora te vas a llamar Carolina. Yo ya era consciente de que me llamaba Jorgelina, también que tenía un hermano que se llamaba Damián. Sentí que era cambiarme la historia. Principio de 1984, Abuelas consigue localizar a la hija de Cristina y José. El tema es que la familia adoptiva se niega a que mi abuela me vea o me visite. Me decían, bueno, vos sos hija de subversivos, fueron guerrilleros que ponían bombas. Y entonces eso a mí me causaba miedo de investigar o de saber realmente quiénes eran. Un intenso recorrido personal termina de conducir a aquella joven hasta su identidad. Jorgelina Paula Molina Planas Y bueno, y es el día de hoy que, digamos, Ignacio y Camila me dicen Jorgelina y le explican a los demás y a los amiguitos y todo, ¿no? Porque los papás de ella se murieron cuando era chiquita y le habían cambiado el nombre. Entonces, por esa hora, se llama Jorgelina otra vez. Y después, bueno, nació Juan Manuel, cuando yo ya me llamaba Jorgelina, que también fue muy linda, una experiencia muy linda para mí porque sentí que, bueno, fue el primer hijo que yo pude experimentarlo con el nombre Jorgelina, o sea, tener todo el embarazo como Jorgelina. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.